Los alcaldes y alcaldesas de la cuenca minera han mostrado su rechazo más absoluto a la intención del PP en la Junta de Andalucía de instalar la planta de Tecnosoles en la comarca, desoyendo así el presidente andaluz, Mordeno Bonilla, la petición de estos ediles y por tanto de la ciudadanía de estos siete pueblos afectados, Minas del Río Tinto, El Campillo, Zalamea la Real, La Granada de Río Tinto, Berro Gal, Campofrío y Nerva. Precisamente hasta Minas del Río Tinto se han desplazado a la secretaria de organización, el PSOE de Huelva, Rosa Tirador y los parlamentarios andaluces Susana Rivas y Enrique Gabeño para expresar el apoyo explícito del partido a estos alcaldes y alcaldesas en sus reivindicaciones. La alcaldesa de Minas del Río Tinto, que ha actuado como portavoz, ha indicado que una vez más se vuelve a reivindicar la posición de los alcaldes ante la intención de instalar esta planta de Tecnosuelos en territorio minero. Hoy nos congregamos aquí en la Plaza del Minero, en Minas del Río Tinto, los compañeros del Partido Socialista de Huelva y los alcaldes de la Cuenca Minera, bueno, pues para reivindicar una vez más nuestra posición ante la planta de Tecnosuelos que tienen intención de poner aquí en nuestra comarca. Es verdad que lo dijimos en su momento, creo que hemos seguido siempre unidos ante esta injusticia porque, bueno, como decimos los compañeros, no queremos que la comarca sea el vertedero de toda Europa y así seguimos en esta posición. Hemos visto como a Moreno Bonilla, al equipo de la Junta de Andalucía, le ha dado totalmente igual la posición de estos alcaldes que al final somos la voz del pueblo, de los pueblos de la comarca, de la Cuenca Minera de Río Tinto y, bueno, y ha dado la autorización ambiental integral al proyecto de los Tecnosuelos. Todos los ayuntamientos, con el apoyo de la Diputación de Huelva, hemos presentado alegaciones a este proyecto más que contundentes y, por supuesto, asesorados por los mejores, por los mejores que podíamos asesorarnos. Le ha dado totalmente igual la respuesta a las alegaciones. Algunas son de risa, por lo que, bueno, si Río Tinto lucha tantos años por ser municipio turístico, lo conseguimos después de las trabas de la Junta de Andalucía y ahora nos plantáis una planta de Tecnosuelos, no entendemos mucho de qué van estos políticos de la Junta de Andalucía, del Partido Popular. Bueno, desde aquí lo único que venimos a transmitir, lo transmito yo en nombre de todos mis compañeros, alcaldes y alcaldesas de la Contra Minera de Río Tinto, es que no queremos una planta de Tecnosuelos en la comarca, que vamos a seguir en nuestra misma posición, apoyando a nuestros vecinos y vecinas de nuestros pueblos que no lo quieren. Evidentemente estamos arropados por nuestro partido, por el Partido Socialista, desde el minuto uno y así vamos a seguir. Moreno Bonilla se ha tomado nuestras palabras y nuestras protestas, pues le ha dado completamente igual. Pero bueno, si es verdad que vino a visitar el Parque Minero, que hubiera venido también a visitar los problemas que tenemos en la comarca y que hubiera escuchado realmente la opinión de los vecinos antes de esa forma dar una autorización ambiental a una cosa que no queremos en la comarca. Por su parte, la parlamentaria andaluza Susana Rivas ha manifestado que desde el PSOE se unen a las voces de los alcaldes y alcaldesas del territorio y a la ciudadanía para rechazar el proyecto de Tecnosoles en la comarca. Lo hicieron desde el minuto uno y lo siguen exigiendo ahora. Pues nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde el PSOE de la comarca nos queríamos unir a las voces de los alcaldes y alcaldesas del territorio y de la ciudadanía para, igual que ellos, rechazar el proyecto de los Tecnosuelos en la comarca como se ha venido haciendo desde el Partido Socialista, desde el PSOE de Huelva, desde el minuto uno. Lo rechazamos porque ya hemos dicho varias veces y lo seguimos exigiendo, no es el modelo que queremos para la comarca. Nosotros queremos un modelo para la comarca donde se respete el medioambiente, queremos un modelo para la comarca donde se genere un empleo digno y de calidad para la ciudadanía. Y eso pasa porque el señor Moreno Bonilla, el presidente del Gobierno andaluz de la Junta de Andalucía, se ponga las pilas en este sentido y lo que se establezca sea un plan de restauración y un plan de diversificación acorde a lo que exige este territorio, sus alcaldes y su ciudadanía. También sabemos que hace ya bastante tiempo los alcaldes y alcaldesas de la comarca le exigieron, bueno, le pidieron al señor Moreno Bonilla que se sentará con ellos para explicarles cómo quieren que se desarrolle ese modelo. Y a fecha de hoy, y esto fue creo que antes de Navidad, si no me equivoco, a fecha de hoy todavía no se ha adignado ni a responderle. Con lo cual, como digo, nosotros vamos a seguir el Grupo Parlamentario Socialista exigiendo en el Parlamento con iniciativas que ya se han registrado, sobre todo referentes al vertedero de Nerva, donde él sigue hablando de un cierre ordenado, pero es mentira, no tiene ningún proyecto ni ninguna planificación. De hecho, en los presupuestos de la Junta de Andalucía no está reflejado el cierre del vertedero de Nerva, no se ha destinado ni un solo euro al cierre del vertedero de Nerva, cuando sí se ha hecho para otros vertederos que están instalados en Andalucía, donde existe menos peligrosidad y donde están llegando menos residuos que a este. Por eso, como digo, ni está el señor Moreno Bonilla ni está ni se le espera en esta comarca. Así que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, como hizo Juan Espada ya en los últimos plenos, donde en esas preguntas al presidente se les exigió el cierre, de una vez por todas, del vertedero de Nerva, vamos a seguir, como digo, registrando esas iniciativas y vamos a seguir exigiéndole ese cierre y vamos a seguir exigiéndole, como decía, un plan de restauración y de diversificación digno con la ciudadanía y con este territorio. Por último, la secretaria de Organización del PSOE de Huelva, Rosa Diador, ha incidido en que los alcaldes y alcaldesas de la comarca son los que escuchan a sus vecinos y vecinas, son los que saben qué modelo de comarca quieren y el PSOE a nivel provincial está ahí para apoyarles. Y como dirección provincial del PSOE de Huelva, nos encontramos aquí para apoyar a los alcaldes de la cuenca minera en la planta de tecnozuelos. Los alcaldes de la cuenca minera son los que escuchan a sus vecinos, son los que saben qué modelo de comarca quieren y el PSOE a nivel provincial está aquí para apoyar la decisión de los alcaldes y es la de no poner los tecnozuelos en esta comarca. El gobierno del Partido Popular a nivel andaluz para nada escucha las demandas de la ciudadanía, son los alcaldes los que sí la escuchan y el Partido Socialista, como ha mostrado en diferentes ocasiones, apoya a los alcaldes y siempre estará en ese sentido. No queremos la planta de tecnozuelos para la comarca de la cuenca minera. De esta forma, el PSOE muestra su apoyo explícito a estos sediles porque lo que necesita esta comarca es un modelo donde se respete el medio ambiente, se genere empleo digno y de calidad y se establezca un plan de restauración y de diversificación acorde a lo que exige este territorio, sus alcaldes y su ciudadanía.